esta es la canción más conocida y más escuchada de amon amarth y bien a contar como autor el dios del trueno muere os lo voy a explicar en este vídeo y os recomiendo que ellos quedéis porque vamos a hablar de mitología nórdica que mola mucho de dioses de seres creados por esta mitología nórdica y sobre todo del ragnarok de ese fin del mundo así que vamos a enterarnos bien de qué va esta canción bueno antes de empezar un contexto muy muy rápido por si acaso hay algún despistado y no sabe que la mitología nórdica es la mitología que pertenece a los vikingos y no sabe muy bien que son los vikingos vale si ya lo sabéis permitidme 30 segundos porque es un resumen muy rápido en el que voy a decir que básicamente los vikingos en estos guerreros del norte vale que durante los siglos 8 y 12 vivieron en escandinavia y tuvieron su apogeo explorando el mundo y también planeando alguna que otra invasión y su mitología es lo que nos ha quedado y lo que ha influido por otra parte a muchos campos culturales como puede ser también la fantasía nadie se acordaba de la mitología nórdica hasta el romanticismo la música que se suele acordar de leyendas como hace mucho el rock y el metal se suele basar en el romanticismo que es este movimiento del siglo 18 de recuperar estas historias y entonces arropan todas estas tradiciones de un halo de bueno de búsqueda de la libertad de recuperar un poco la tradición local y de esas leyendas y quizás un poco también de mitos porque hay que tener en cuenta que lo que se pensaba entonces es básicamente que los vikingos y también los piratas y porque no los samuráis porque eran un poco cabrones pero el romanticismo le supo dar ese reenfoque y de eso beben parte de nuestra cultura actual así que ya tenemos el contexto y todo el mundo sabe pues más o menos estas historias de odín de las valquirias del valhalla de thor los vengadores y hay casos que lo novedoso de esta mitología es que los dioses mueren si es así lo siento por el spoiler pero los dioses mueren en la mitología nórdica al igual que en la romana o en la griega pues los dioses son inmortales y están por ahí que bueno hasta que se acabe el tiempo pues aquí no es que es verdad que la mitología nórdica pues es un poco que no tiene mucha esperanza pero bueno el caso es que esta canción va de estos voy a explicar cómo muere thor bueno pues vamos a explicar cómo es este combate al final del todo en este ragnarok vale ragnarok significa apocalipsis de los dioses ragna significa reino y viene a significar como dioses en estamos hablando en lenguas en lengua escandinava vale y por otra parte el rock significa oscuridad así que crepúsculo de los dioses bien y como muere pues luchando contra grandes bestias y grandes criaturas de la mitología nórdica fernrir es el gran lobo y jorg mungandr es la serpiente que rodea el mundo la mitología nórdica en frente es un lobo monstruoso y además que se alía con loki que tiene además ciertos hijos que también están luchando por ahí vale de hecho la mitología nórdica viene a decir que este lobo tiene la boca tan grande de tal manera que la mandíbula superior llega al cielo y la mandíbula inferior está apoyada en la tierra así que si igual exageraron un poco en la cantidad pero vamos más o menos para que os hagáis a la idea es un lobo con la boca muy grande más o menos como la boca de steve tyler el cantante de aerosmith vale esto ha sido un poco gratuito pero bueno continuamos cierto si habéis visto la película de thor ragnarok es decir thor 3 está por ahí el lobo luchando también contra esto es una versión un poco sui generis obviamente de la mitología nórdica pero bueno para que os hagáis una idea de dónde se inspira y por ahí no está la serpiente que es jord mungandr que es la que se carga a thor y por cierto es la que está en la portada del disco y fenrir creo que se carga odin de hecho y se carga varios dioses más esta serpiente por cierto rodea al mundo porque fue desterrada ahí por odin recordemos que odin puede ver el futuro y dice no me mola lo que esta serpiente va a hacer vale la valia es muy gorda así que la destierro ahí al mar a que rodea el mundo pero no obstante algún día se encontrarán en ese combate final ahora vamos a hablar de las armas de thor o bien vin thor a mona mar lo que suele es bueno mencionarlos de una y de otra manera pero vale vin thor es thor todo en teoría tiene poderes además sobre el tiempo sobre las cosechas y sobre cosas pero su atributo principal es definirle como un guerrero su papel más distinguido es el de un guerrero protector vale es decir que al final era más adorado entre los propios campesinos porque era especie una especie de dios que llamaba a la protección a través de la guerra y además tenía cierta influencia en el tiempo no entonces bueno pues era adorado especialmente de los campesinos por por cierto ahí viene de el césped viene del día de thor porque lo sepáis vale el jueves es el día de thor vale y de hecho los demás días de la semana también pertenecen a diferentes dioses vikingos en su mayoría sánday es el día del sol que es así de tradición cristiana pero por ejemplo friday viene de freya que es otra diosa vikinga las armas de tores me olnir o melner como dicen en la canción vales es que me olnir con esta jota porque que sepáis que en sueco en las lenguas nórdicas la jota se pronuncia como una y vale por eso björn en vikings no se pronuncia porrón se pronuncia en björn vale con una jota bueno seguimos avanzando es el arma más representativa de thor y es un martillo de guerra que pues eso con el mango así como muy corto vale creado por unos enanos que bueno que ya sabéis que hacía magia y cosas de fantasía que ya sabéis pero tenía la particularidad de que volvía a las manos de su dueño así que más o menos era como un martillo con más 4 de daño por relámpago y además volvía a las manos del propietario eso sí para usarlo tenía que usar también unos guantes especiales y si no recuerdo mal también un cinturón que aumentaba su fuerza así que al final thor más o menos era un guerrero muy topado con objetos muy épicos así que igual el mismo sin armas no sería para tanto y además por cierto ese martillo tiene el poder de regenerar también la vida vale porque thor tenía un carro tirado por dos caballos que cuando no tenía que comer se comía a esos propios caballos pero luego los devolvía a la vida con el martillo este así que un martillo muy práctico todo hay que decirlo y por otra parte los dos caballos esos estarían en plan que está pasando ya que en clase de bromas está me estás devorando todo el día más resucitadas que en vida más horrible y holding por cierto es su madre es decir la mujer de odin pero bueno porque va a haber un fin del mundo porque va a haber un ragnarok bueno pues por un lado está loki que se alía ahí con los malos y por otra parte está short que ahí viene de su turn rising por ejemplo que también habla de ese fin del mundo que también es que alía con los gigantes de fuego es decir todo es una especie de mezcla de mitología en la que todo el mundo está luchando el caso es que jord mungandr escupe veneno y en todas sus batallas pues empieza a llenar de lagos de veneno el mundo y todo el mundo está muriendo odin se enfrenta contra esta serpiente y la mata a martillazos supongo y con rayos vale el caso es que y esto es lo que como digo se puede ver en la portada pero tras nueve pasos odin muere por los efectos de este veneno y como odin ha muerto pues su turn pues sigue llenando de fuego el mundo y cargándose todos al final bueno pues la luna se teñirá de sangre el sol se oscurecerá la tierra será cubierta por las aguas las fulgidas estrellas se caerán del cielo y todas esas cosas apocalípticas del que va el ragnarok un matiz sobre este fin del mundo vikingo es verdad que es habitual quedarse en todo se va a la mierda y eso es bastante novedoso pero no del todo durante el incendio causado por el fuego de surto una mujer llamada live que significa vida y un hombre llamado live tras ser se esconden en el bosque de hot mimer el rocío le sirve de alimento y darán vida a una raza nueva que creará descendientes por toda la tierra así que si al final hay algo de esperanza aunque parece que no mucha pero oye aquí se explica en la mitología nórdica al final pues habrá unos pocos supervivientes y todo volverá a comenzar de nuevo hasta que los dioses pues ya que se decidan darse de palos otra vez y matarse de nuevo y bueno de esto va la canción twilight of the thunder god vale es decir este fin del mundo de este ragnarok y como autor del dios del trono muere asesinado por jormungandr la serpiente venenosa que rodea el mundo así que nada de esto va la canción y hasta donde yo sé muchísimos grupos de viking metal abordan este tema de thor dando manporros aquí y allá pero bueno el caso es que esta es la canción más importante de amón amar no sé yo si es la mejor también es verdad que amón amar últimamente parece que se están repitiendo un poco bastante todo hay que decirlo pero esta canción es con la que lo petaron así que creo que merecía la pena explicarla y dejarla bien bien clarita y este concepto del ragnarok y el fin del mundo bueno muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo si conoces a alguien que le guste amón amar te pediría que le compartas el vídeo porque seguramente le guste si conoces a alguien que le guste la mitología nórdica o que tenga miedo de que en algún momento nos invadan los gigantes y que torno aparezca para protegernos pues también te pediré que le pases el vídeo que seguro que le interesa muchas gracias por estar ahí si te ha gustado te invito a que te quedes en el canal porque seguimos analizando más canciones con comentándolas pues bueno pues con cine con mitología con historia con literatura con un poco todo lo que se nos cruza por la cabeza así que nada un saludo enorme y nos vemos la semana que viene y esta canción se llama twilight of the thunder dog no no se llama el crepúsculo perdonad a veces soy disléxico y digo cosas al revés entonces no es twilight of the thunder dog sino twilight of the thunder god vale es decir no es el crepúsculo del perro del trueno sino de el crepúsculo del dios del trueno vale y y y y